Cuando el Bitcoin superó el valor de US por unidad en diciembre de 2017, las voces de expertos advirtiendo sobre una burbuja financiera que reventaría en cualquier momento comenzaron a multiplicarse. Aunque no se vino abajo de la noche a la mañana, su valor descendió progresivamente. Un año después del histórico récord, cayó por debajo de US. Como si la ruleta rusa no llevara suficiente velocidad, esta semana llegó a casi US, su valor más alto en los últimos 15 meses, acumulando un alza de 170% durante este año. La noticia habría generado optimismo entre inversores minoritarios, quienes consideran que la libra es el reflejo de una tendencia más amplia, la potencial adopción de criptomonedas por parte de grandes empresas. Un fenómeno que está relacionado con el avance regulatorio en el mundo del dinero virtual, luego que la Fuerza de Tarea de Acción Financiera, FATF, por sus siglas en inglés, una organización que coordina políticas gubernamentales para proteger el sistema financiero, acordar a la elaboración de normas más estrictas para el sector. Está preparando medidas severas de amplio alcance que pueden dejar fuera de servicio a varias de las plataformas de intercambio más pequeñas, agrega. Pero a diferencia de otras criptomonedas, cuando la libra entre a operar, no dependerá de la oferta y la demanda, sino que estará ligada a grandes compañías, como Mastercard o PayPal, para evitar su volatilidad y las críticas en torno a la privacidad y seguridad de los datos. Algunos analistas ven que el repunte también estuvo influido por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, dado que la incertidumbre hace que los inversores busquen refugio en alternativas como el oro o las criptomonedas. Expertos, como Thomas Puech de Enigma Securities, argumentan que las tensiones entre Estados Unidos e Irán fueron el combustible que encendió el salto del Bitcoin y otras criptomonedas. Laurente argumenta que se trata de un mercado nebuloso y que los entes reguladores están investigando la posible manipulación de precios en medio de la preocupación de que una gran parte de los volúmenes de operaciones informados sean falsos o exagerados. En vez de culpar a Zuckerberg, tenemos que lidiar con los problemas del mundo real que alimentan el deseo de las personas de tener un boleto de oro.